Muy relajado, ¿verdad que sí? Claro que sí. Mírame a los ojos, un, dos, tres, duermes, un, dos, tres, duermes, un, dos, tres, duermes, un, dos, tres, duermes. Duermes profundamente. Os sentís muy bien. Agatable sensación de bienestar por todo vuestro cuerpo. Y dormís más y más, profundamente dormidos. Tengo aquí unas gafas, unas gafas muy especiales. Mirando a través de estas gafas se puede ver a todo el mundo completamente desnudo. Voy a contar tres y ellos abrirán sus ojos. Cuando yo les deje estas gafas, mirarán a través de ellas y podrán ver a todo el mundo completamente desnudo. Contré tres y abriréis los ojos. Cuando tengáis los ojos abiertos, si os dejo unas gafas, miraréis a través de ellas y podréis ver a todo el mundo completamente desnudo. Después, cuando yo pronuncie la palabra duerme, volveréis a dormir más profundamente que ahora. Ahora cuento tres y abrí los ojos. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿verdad? Muy relajado, ¿verdad que sí? ¿Tú usas gafas, Belén? No, pruébate estas. Observe la expresión de su cara. ¿Qué tal? Bien, ¿eh? ¿Tú te esperabas encontrar esta sorpresa? Oh, Dios. Mi traje, ¿te gusta mi traje? Oh, no. Me está un poco arrugado por el viaje esto, ¿eh? No, no puedo mirar. Sí, levántate, levántate, fíjate. Tú habías visto el programa ya por televisión a veces, ¿verdad? Levántate, levántate. Y no habías visto ninguna vez esto, ¿verdad que no? Pues fíjate, esta noche... Están locos. Están locos, dices. Están locos. Pues todo el mundo, claro, están locos. Todo el mundo ha venido de salud. Pero tú también, mírate tú mismo, mira. Oh, ojo. No te falta nada, ¿eh? Mejor ahora. Sí. Y tú, ¿qué quieres probarlas? ¿Lo sabes? O sea, eso... Eso, son unas gafas, próbalas. Bien, ¿eh? Otra sorpresa, ¿eh? Oye, que estamos todos iguales, deja que te veamos. Deja que te veamos, hombre, no es que estamos todos iguales. Sí, sí, mira. Sí, mira, mira, mira. Y tú, ¿qué quieres probarlas? Claro que sí. ¿Se ha abierto al mundo? Pues claro que sí. Yo también quiero reírme. Bueno, ándalo. No va a ser igual. Tampoco te falta nada a ti, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Oiga. ¡Ah! ¡Uy, qué vergüenza! ¡Ah! ¡Uy, por Dios! Pero bueno, ¿qué nos ha dicho usted, eh? ¡Ay, la verdad! ¡Ay, la verdad! ¡Ay, la verdad! ¡Ay, la verdad! Pero os encontráis bien, ¿verdad que sí? Muy relajado, ¿verdad? Claro que sí. Un, dos, tres, duermes. Un, dos, tres, duermes. Un, dos, tres, duermes. Un, dos, tres, duermes. Duermes profundamente. Y bajáis, bajáis, bajáis más y más profundamente dormidos. Os sentís muy bien. Agatable sensación de bienestar por todo vuestro cuerpo. Y dormís profundamente. A ti que te estoy tocando, contra el tres ya verás tus ojos. También me han informado que eres una gran forofa de Luis Miguel. Pero Luis Miguel está aquí esta noche con nosotros. La sorpresa va a ser esta. Porque igual cuando cuente tres y abras tus ojos, verás que está todas las gradas completamente llenas de personas esperando ver la actuación de Luis Miguel. Eres tú. Cuando cuente tres, verás cientos de personas que están esperando para oírte cantar. En el momento que yo cuente tres y abras los ojos, te levantarás y empezarás a cantar sin anunciar ninguna canción. Simplemente vas a cantar. Luis Miguel últimamente está actuando con unas gogos, pero son unas gogos muy especiales. Son gogos, son gallinas, no son gogos. Y a vosotros cuando cuente tres, abréis los ojos. Cuando cuente tres, abréis los ojos. Y cuando yo golpeé mis dedos así, empezaréis a bailar. Pero sois unas gallinas. Sois unas gallinas. Por supuesto no podéis bailar, pero estaréis cacareando y moveréis vuestras alas y estaréis poniendo huevos alrededor del escenario. Mientras Luis Miguel canta. Esto ocurrirá cuando yo sisqueé mis dedos de esta forma. Después cuando yo pronuncie la palabra duerme, volveréis a dormir más profundamente que ahora. Ahora cuento tres y abréis los ojos. Uno, dos, tres. Señoras y señores, esta noche tenemos nada más y nada menos que a Luis Miguel. Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla y veo solo a sorbo su mirada angelical y repito de tu sombra esa voz. Despierta, 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 despierta. ¿Os ocurre algo? ¿Eh? ¿Ocurre algo? ¿Sí? ¿Qué hacéis aquí así, haciendo estas cosas raras? Pero sentaros en vuestras sillas, por favor. Sentaros, sentaros. Pero os encontráis bien, ¿verdad que sí? Muy relajados, ¿verdad? Claro que sí. Un, dos, tres, duermes. Un, dos, tres, duermes. Un, dos, tres, duermes. Un, dos, tres, duermes. Duermes. Profundamente. Os sentís muy bien y bajáis más y más. Profundamente dormidos. Voy a contar tres y pronunciaré la palabra despierta. Cuando pronuncie la palabra despierta, saldréis totalmente de este estado. Os sentiréis perfectamente bien, totalmente despejados. No os sentiréis ningún tipo de mareo, ningún tipo de molestia. ¡Ay! Ha olvidado totalmente lo que aquí ha ocurrido. Vuestros compañeros os lo contarán, pero vosotros estaréis sorprendidos porque no recordaréis nada de lo que aquí ha ocurrido. Ahora cuento tres y despertáis. Uno, dos, tres. Despierta. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿verdad que sí? Relajados. Bien. ¿Qué ha pasado? Tenías mucha ilusión por ser inutilizada tú, ¿verdad que sí? ¿Cómo te sientes? ¿Qué ha pasado? Pues no lo sé, me siento muy floja. Floja, pero bajada. Trabajada, sí. ¿Y sabes lo que ha pasado? No. No sé que llegué aquí y sigo aquí. ¿Verdad que sí? Estupendo. Un fuerte abrazo para todos ellos. Gracias.